Sobre esta placa perforada vamos a crear un plano técnico en referencia a cota de tipo rectangular o patrón lineal rectangular. Esta es la placa que vamos a acotar. Es una placa de ABS con cuatro soportes en la esquina totalmente simétrica. Acá está en el plano técnico. Entonces la idea es crear el acotado total de esta pieza. Lo primero es acotar las dimensiones generales de la pieza. En este caso 100 por 100. El radio. Vamos a hacer una marca acá donde está el radio. Ahora, si yo acoto el radio acá y no lo acoto en las otras tres esquinas restantes, quiere decir que se repite en la misma dimensión. Tenemos que acotar esto de acá, que está por debajo, por eso está con línea punteada. Entonces nuevamente vamos a acotar. Acá el 2 lo vamos a desplazar hacia afuera para que no interrumpa las perforaciones que están acá. Lo mismo que en el caso anterior, no tengo que repetirlo en las otras tres esquinas restantes. Ahora viene lo importante que es acotar este patrón rectangular. Y lo primero que hay que hacer es acotar la primera perforación a referencia a su borde. Por ejemplo de acá. A un borde. Ahí cometí un error porque estoy marcando el diámetro. Lo vamos a hacer nuevamente. Borde centro. 10. Borde centro. 10. El 6 que está ahí está interrumpiendo la cota, lo vamos a colocar afuera de ella. Después acotamos hacia la derecha. Entonces desde el centro de nuestra perforación al centro de nuestra segunda perforación. Y si yo no acoto el resto de las perforaciones, quiere decir que esta cota o este valor de cota se va a repetir sucesivamente. Ahora, esta cota de esta perforación debemos hacer una marca de centro. Tendría que hacer lo mismo hacia arriba. De centro a centro. Nuevamente una marca. Y este 6, donde yo lo coloque, en este caso lo vamos a sacar fuera de la cota. Aquí en diagonal. También lo podría haber acotado acá. Entonces si yo no acoto lo restante, quiere decir que se mantiene el valor en este caso de 8,89. Bien. Falta acotar una perforación, que es la que también se va a repetir. Entonces podríamos acotar cualquiera hacia afuera. Y lo mismo que en el caso anterior, se repite el valor. Una línea central para indicar que el objeto o esta pieza es simétrica. Aquí la línea debe salir hacia afuera de la pieza. Y vamos a repetir el mismo proceso en la otra posición. Ahí se forma una cruz central. La extendemos. Indica que es simétrica para ambos sentidos. Faltaría acotar su vista lateral. Entonces el alto total. El espesor del material. Aquí ya sabemos que es la diferencia. Vamos a acotar. Bueno, no es necesario que acotemos aquí 90. Lo que sí es necesario. 3. Por 3. Entonces tenemos ahí la. Este visal de 3 por 3. Obviamente que hay 90, 45 grados. Acá yo creo que falta una cota. Que si bien tenemos un rayo de 6. ¿Se fijan? Tenemos que saber hasta dónde llega. Esta extensión de la pieza. Entonces acotamos de ese extremo. A este otro extremo. 8. Ahí estaría. La pieza. Que es un patrón rectangular. Acotado. En todas sus dimensiones. Y en todas sus geometrías. Podríamos colocar un líder. En este caso. Rectificar. ¿Cierto? Enter. Para terminar el trabajo. Debemos. Informar. Cuántas perforaciones tiene esta placa. Esta placa. Es una matriz de 10 por 10. Entonces voy a crear otro líder. Que podría ser acá. Y coloco. Matriz de 10 por 10. Con esto ya tengo la información. Que el maestro matricero. Debe crear. Esta placa. Con 100 perforaciones. Y bueno. Eso sería todo. Gracias por su asistencia. Gracias.